No, de chico siempre me gustó la literatura, en mi casa se vivió muy alrededor de los libros toda mi educación y bueno, siempre pensé en escribir. Yo nunca había pensado en escribir. Andaba seguido con un amigo y ellos me decían por qué las ideas que te vengo las ponés en papel. Y yo le decía, bueno, un día lo haré y un día fue una presentación de un libro ahí ayer que fui, me desperté en el siguiente y me iba a hablar a lo que no hay un salto, digamos, son dos cosas paralelas. Así como siempre estudié mientras jugué al fútbol, después escribí un libro como algo paralelo al fútbol. Son, siguiendo, haciendo cosas libres, están muy relacionadas porque el hecho de escribir volviera a pensar el fútbol, a sentirlo, también a criticarlo. El fútbol y la escritura en este sentido para mí también están muy relacionadas. Fue un proceso creativo muy interesante. Creo que fue tan rico y tan interesante el proceso creativo de escribir el libro y de ponerme y de volcar mis opiniones y de escribir las vivencias, que fue tan atractivo que me llevó a hacer otro. Te da vivencias particulares que por ahí no vive otra persona. O sea, el hecho de ser futbolista, de que sea una de las profesiones más atractivas, entre comillas, para la gente o que más personas desearían practicar o vivir del fútbol, lo que te da es que justamente esas riquezas o esas vivencias o esos detalles que vos vivís, la gente lo quiere escuchar, la gente lo quiere leer, la gente lo quiere disfrutar. No, y a mí uno de Marcelo Roffé, que me ayudó en un momento de mi carrera, que hay muchas partes buenas, pero hay una parte del delantero, por ejemplo Batistuta, que era un momento que no se da goles, y estaba medio desesperado, entonces empezó a trabajar con un psicólogo y se dio en cuenta que él tenía que dedicarse a jugar. Y cuando se dedicó a jugar, a jugar en equipo, a tocar la pelota, a tirarse atrás, empezó a hacer goles. Y eso lo puse en práctica, lo repetía tres, cuatro veces, el capítulo, me leía tres, cuatro veces en la concentración, y fue así, empecé a jugar y empecé a hacer goles. Y yo lo sentaba. Sí, sí, sí. Y después, bueno, el pillón Riviere, todo lo que es la coordinación de grupos para los entrenadores, para los jugadores también, es muy importante. Hay de todo, hay mucho material para leer y para aprender.